Bájale a la dosis, que puedes que te dé una sobredosis, tanto que llamas a que estás toda psicótica, pidiendo que yo te dé más, más, más. Y bájale a la dosis, que puedes que te dé una sobredosis. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby. Vamos a ver si está... Y hubo alguien, el flaco Ángel de los Redonditos, con el Maran, donde lo vi por ahí y dije, no, esto tenemos que escucharlo. Oh, ¿qué? A ver. Síganos en Spotify, escuchen nuestras canciones. Ya sé, ¿cuál es? ¡Qué bien! Qué bonito, como bastosa algo, ¿no? Es ese gallito, ese ronquito, ese llantito que le metes. De repente te da, hoy volverás en ti. Van Anthony Bates en El Ángel. No, 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 no. Venerme todo cada tarde. Ay, qué bonito le quedó. Y se moría por llenarme de detalles. Y cuando hablas de amables. Ese guata sube el llanto y dices Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Fui aparte Él se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarme Se escucha fuerte Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi ser Como tú ya lo sabes 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 Yo soy Perciferiano con Melanie Baby, suscribanse A Matando Ya lotyendo con Algo